¡Niño! ¡Happy birthday! ¡Niño! ¡Happy birthday! ¡Niño! ¡Happy birthday! ¡Niño! ¡Miño!みんな, ¡Ayuda! ¡Yayuda! ¡Anda es Regarde! ¡Miño, ¡No, ¡Cu と! ¡Ahí no! ¡Ayuda, ¡No! Eso, ¿Qué es lo que estás a la mañana? ¿Qué es lo que estás a los que te da? ¿Qué es lo que estás a la mañana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oyech! ¡Marr ships! ¡Marr sh Driver! ¡Marr deuts sound it real! ¡Marr düşün. ¡Marr. ¡Mehlo dice para comer, meh ! ¡Gracias si fuera! ¡Marrillo dice para comer. ¡Tanta! ¡Séらー! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!